Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia, de Strongest Hero, bienvenidos a un vídeo más para el canal, bienvenidos a un vídeo de novedades que estaban ocultas a nuestros ojos en un primer momento esta mañana. Y es que como sabréis, pues bueno, esta mañana me he despertado, he visto las cositas nuevas que había, he visto el nuevo login, he visto, bueno, la programación que había de los próximos eventos y demás, pero una de las cosas que me ha puesto un poco triste, de nuevo, yo os lo he dicho esta mañana, no me parece del todo mal porque así tenemos un poquito de descanso después del banner de All Might para, bueno, seguir ahorrando, seguir consiguiendo gemitas, seguir consiguiendo monedas, seguir consiguiendo tickets con ese nuevo login y obviamente yo lo agradezco, de verdad, que en este tipo de juegos en los cuales invertir dinero es algo muy, pero que muy costoso porque lo que está claro es una cosa y es que este juego te roba lo máximo que puedes si quieres invertir dinero, pues básicamente estoy contento de que esta semana, no haya banner. Sin embargo, os dije que mi apuesta sería que para cuando termine el banner de Bakugo, banner que tenemos actualmente en la pestaña de especial, tendríamos el banner de Todo Rico, es decir, el día 14 a las 5 de la mañana tendríamos el banner de Todo Rico y una semana después terminaría dicho banner y ya seguramente tendríamos ese siguiente banner promocional. Sigo apostando por lo mismo, sigo pensando que el primer banner promocional después de All Might va a ser Aizawa Sensei, Shoto Aizawa o Shota Aizawa, no sé, creo que era Shota, Shota Aizawa, ahora tengo, lo tengo que mirar, correcto, Shota Aizawa será el segundo personaje promocional del juego porque ha habido muchísima gente que por desgracia no ha podido conseguirlo y al ser un personaje tan pero que tan potente espero que se pueda conseguir en futuras actualizaciones o por lo menos que den la opción de conseguirlo en un banner para que la gente que no ha conseguido All Might y tenga un pity bastante elevado, pues pueda conseguir a dicho personaje. Sin embargo, pues bueno, esto es simplemente una apuesta, esto es simplemente algo que pienso pero lo que es la fecha del nuevo banner yo creo que ya la tenemos confirmada. Para traeros esta información le tengo que dar las gracias a Gon, una persona que se pasa bastante por mi chat que está constantemente en mis directos de My Hero Academia, de verdad que muchísimas gracias a todas las personas que estáis constantemente en los directos y en particular a Gon que ha sido la persona que me ha pasado esto y que aparte también hace contenido en Twitch, así que os recomiendo que le sigáis. Si me acuerdo, si me acuerdo, no voy a acordar porque me conozco, pondré su canal en la descripción, espero acordarme pero si no, pues bueno, gombillo, os recomiendo, pues bueno, si os gusta My Hero Academia Strongest Hero que le echéis un ojo pero vamos a hablar del mensaje oculto que nos han dejado la gente de My Hero Academia Strongest Hero en las noticias y es que como habréis visto por aquí, nos han hablado del tema del nuevo eventito el evento en el cual por gastar nuestro dinerito, pues básicamente vamos a poder conseguir recompensas aleatorias y esto es algo que me ha parecido bastante mal, he visto que ha habido gente que ha conseguido algún tipo de recompensa X luego otro que ha conseguido una recompensa bastante mediocre, luego como siempre hay personas que pues me lo tengo que creer hay gente que me ha dicho que ha comprado el de un euro y en esta cajita le han dado lo que vendría a ser mil monedas me lo tengo que creer, no lo tengo del todo claro y teniendo en cuenta que aquí no te pone nada pues oye, podría ser, también tengo constancia y esto sí que es una imagen que he visto que ha habido gente que ha comprado el de un euro y aquí en la cajita le han tocado lo que han sido pues 60 monedas que 60 monedas valen un euro, pues no lo sé, pero sigue siendo una estafa bastante interesante de verdad, algún día haré un vídeo hablando sobre qué cosas recomiendo comprar de este juego porque en general la mayoría de las cosas son una estafa, por mucho que me guste el juego no voy a decir otra cosa, me parece una estafa la mayoría de las cosas pero lo que son las monedas no suele rentar en ningún caso en particular este evento ha venido con un nuevo anuncio que es el que se estaba mencionando pero si seguimos un poquito más abajo veremos que nos dan un pequeño detalle y es que pone, durante este evento puedes conseguir una reward extra cada día cuando hagas hero coins purchase, es decir, cuando compres hero coins ahora es el mejor momento para stackear, para conseguir hero coins y conseguir regalos extra porque algo grande llegará pronto este evento a priori va a acabar el día 16 así que es posible que a pesar de lo que os había mencionado que sigo pensando que el próximo banner promocional debería venir cuando se fuese el de Todoroki es decir, no sería el día 16, sino que serían 7 días después pasaría hasta el día 23 es probable que ese día 16 al igual que pasó con el banner de All Might que entró cuando estaba dentro del banner de Tokoyami o de Momo no sé exactamente, creo que estaba el de Momo aún creo que aún estaba el de Momo uy, es verdad que tengo el ticket este pero básicamente mi apuesta es que puede salir uno de esos dos días yo pensaba que sería después del de Todoroki como os había mencionado pero puede que llegue el día 16 tal y como pone en la noticia me ha llamado mucho la atención porque me gusta que jueguen con este con este misticismo, con este pequeño misterio que hacen y es que me mola un montón que nos vayan provocando hype de verdad que parece una completa tontería pero a mí personalmente como consumidor como persona que está constantemente atento a las noticias del juego que nos dejen este tipo de mensajes la verdad es que me hace bastante ilusión y obviamente me anima muchísimo más a seguir dándole caña así que sin más gente, no hay mucho más que mencionar en general, pues bueno, el evento de verdad no lo compréis, no lo aprovechéis no es que no lo aprovechéis, es que esto me parece bastante mal que haya eventos como tal que se basen en gastar dinero yo creo que es algo bastante nocivo pero bueno, iremos viendo que es lo que acaban implementando en el juego a futuro seguimos esperando más tipo de contenido recordad que seguimos con el evento Time el evento es Boss Ride, que en cuanto se acabe en cuanto se acabe, perdón tendremos la entrada de nuevo del Mod Contest un evento donde podemos conseguir bastantes fragmentos de personaje y obviamente eso dependerá de nuestra performance de básicamente cómo juguemos en dicho evento así que sin más me voy a despedir por aquí mientras tanto pues le voy dando a lo que serían los Quick Deploys y nos vamos preparando todo lo que sería el farmeito diario que obviamente merece la pena creo que ya no tengo ninguno más por enviar correcto, están todos trabajando así que poquito a poquito de nuevo gente, muchas, muchas, muchísimas gracias por el apoyo en los vídeos os lo agradezco un montón recordad que le podéis dar un pedazo de sub al canal es totalmente gratuito y que si obviamente también le dais un like si os ha gustado el vídeo si os gusta la información que os traigo es algo que os agradezco bastante de momento yo me despido por aquí espero que os haya gustado muchísimo el vídeo y nos vemos en el próximo por cierto, esta tarde directo de My Hero Academia Destroves Hero a las 8 como siempre estaremos dándole caña full PvP mi intención hoy es plantarme en Ace Hero estamos en Ace Hero por lo menos en Ace Hero 2 lo conseguiremos no lo sé lo intentaremos cuanto menos nada más nos vemos esta tarde en el directo y ya estaría hasta luego en Ace Hero 2 Gracias por ver el video.